Bueno mi gente, seguimos trabajando con el proceso de ayudar a las patas a poder sacar sus paticos. Como ustedes pueden ver, este pato tiene desde el día de ayer tratando de nacer. Le quitamos todo este alrededor por acá, como ustedes pueden ver. Esto lo hacemos cuando el pato tiene un tiempo y no sale, se le hace difícil poder salir del cacarón. Pues nosotros le ayudamos un poco. Bueno les cuento que yo he tenido que ayudar a mis patas, hasta ella misma tuve que ayudarla a nacer. A la madre de estos paticos, también a sus otros patos y a todos los patos que he tenido aquí. Siempre he intervenido para ayudarlo a salir del cacarón. Esto es sencillo, esto es simplemente quitarle todo el borde. Después que el huevo picó y tiene ya un día de que picó, pero ustedes no ven indicios de que siga adelantando. Pues entonces uno lo que hace es que le quita todo el borde, como ustedes están viendo por acá. Luego que ya hemos tenido algunas 6 o 7 horas de que le quitamos el borde, pero el pato nos ha dado indicios de querer salir. Entonces nosotros terminamos con el proceso ayudando. Si vemos sangre, inmediatamente detenemos, nos detenemos. Pero aquí no hay porque miren como ven, como ustedes pueden ver, ya el pato es un proceso de ayudarlo. Suavemente vamos quitando estas cortezas, por acá. Suavemente tomamos con delicadeza, con suavidad, con mucha ternura, la cabecita del pato. Lo movemos así y lo motivamos a que él, a ver si él quiere salir. Vamos sal, sal papá. Se le hará todo el esfuerzo ya que está por querer salir. Como ustedes ven, se moverá, se moverá, se moverá. Vamos, solo para que rompa su cordón umbilical del cacarón. Él va a moverse tratando de romperlo. Nosotros no podemos hacer nada aquí, tiene que ser algo con cierta... Un movimiento que no sea brusco. Dejamos que el pato mismo sea quien haga lo que tiene que hacer. Recuerden que ayudar al pato no es sacarlo directamente. Porque si comenzamos a sacar el pato o el ave, o sea, podemos lastimarla. Entonces es un proceso que tiene que ser ella misma quien tiene que hacerlo. Esto es una labor del pato cualquiera. En ave, claro. 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 No, no. Esos movimientos que él hace para poder cortar lo que lo va a atar luego. Pues yo haré lo siguiente, para no hacer más muy largo y tedioso.